Hola chicas, bienvenidas nuevamente y hoy vamos a abrir esta cajita de suscripción de Beautycon que se llama Beautycon BFF y esta es la cajita de otoño quizás algunas ya han escuchado de Beautycon, ellos son los que hacen diferentes eventos de belleza en diferentes partes del mundo, de hecho este fin de semana ellos tuvieron Beautycon New York que fue en la ciudad de Nueva York y ahora sacaron estas cajitas de suscripción antes de abrir la cajita les voy a decir un poquito más de información de cómo funciona estas cajas tienen un valor de 100 dólares o más en productos la suscripción consiste de 4 cajitas al año que nos llega cada temporada el precio de la suscripción son 29 dólares cada 3 meses y también está la opción de pagar una sola vez que son 99 dólares por todo el año otra promoción bien chévere que ellos tienen es que algunas cajitas van a tener un ticket color oro que le llaman el Golden Ticket y si eres afortunada de recibir ese ticket vas a ganar un premio valorado en lo que dice el ticket así que eso es algo bien emocionante bueno chicas y ahora vamos a ver lo que trajo esta cajita bueno una vez que abrimos la cajita así es como luce y dice oh hey BFF que quiere decir best friend, mejor amiga y aquí están los productos lo primero que veo en la cajita es esta brochita de E.L.F. es un Stippling Brush y me encantan, ya tengo varias de estas y son súper buenas lo siguiente son estas mentas de la marca Altoid y me súper encantan de hecho se me había acabado mi paquetito lo próximo es esta cremita y es una crema de manos es de la marca Skin Fix lo próximo es esta mascara o rimel de Benefit y me súper súper encanta los siguientes productos ya yo sé que me súper encantan son estos de Colourpop Cosmetics y de hecho yo tengo este color se llama LBB fue una colaboración que Colourpop hizo con una muchacha artista de maquillaje en Instagram que se llama Little Black Boots y es súper precioso y este es el delineador de labios y estos son los colores acá está el labial y este es el delineador de labios así que como ven súper precioso es un color para otoño obviamente hermoso lo siguiente que tenemos es este collar y está precioso precioso no es de ninguna marca en específico sino que dice Beautycon o sea que es de ellos pero está muy muy lindo siguiente tenemos un set de anillos en color oro también súper súper lindos y de la misma marca de ellos Beautycon siguiente tenemos este brillito de labios de Maybelline y es de Baby Lips se llama Brilliant siguiente tenemos este delineador en lápiz de la marca Pop Beauty y es un color moradito se llama Inky Purple el siguiente es esta brochita de Real Techniques y es una brochita para delinear los ojos se llama Liner Brush lo siguiente tenemos este cepillo de la marca Conair y se llama Color Grit es para desenredar y para dar brillo y me súper encanta porque es bien chiquitito y cabe perfectamente en la cartera y también me llamó la atención que decía que tiene como una tecnología para dar brillo intenso y lo podemos usar con nuestra secadora de cabello así que bien emocionada de probar este lo siguiente que veo es un billete de 5 dólares pues este es como un código que me dice que puedo compartirlo con mis amistades para darles 5 dólares de descuento de la cajita pero voy a ver si lo pueden usar varias personas voy a ver si lo puedo poner en la cajita de información para que ustedes lo usen y que puedan darle ese descuento así que les voy a dejar saber lo siguiente es una calcomanía o un sticker que dice la belleza desaparece y la pizza es para siempre y esto es como un descuento para Jack Van Ness siguiente tenemos este tatuaje de calcomanía y por último tenemos estas tres cositas la primera es esta bolsita de maquillaje con estampado floral y color rosita muy muy linda los siguientes son estos audífonos que son en color blanco con rosa y por último esta bufanda que es súper súper larga y es bien finita así que es perfecta para el otoño pero también es bien larga así que nos podemos abrigar bueno chicas y esos fueron todos los productos de esta cajita Beautycon BFF de otoño me gustaron muchísimo todos los productos que recibí y sobre todo la variedad de productos toda la información de esta suscripción va a estar en la cajita de información de este vídeo bueno chicas gracias por ver este vídeo dios las bendiga y nos vemos en el próximo